Vivir dentro de tus huesos y dormir recargado a tu sombra. Pues se tritura con la pintura tu cabello y yo estoy cansado de volver a traerlo. Mientras tanto mis dedos se resbalan frente al televisor dormido. Con una pijama roja camino y resbalo por una cáscara de obra que comencé a escribir. Soy un lago seco carcomido por la tierra y que a mis 17 años me tuve que desterrar. Mi silencio produce un sonido psicópata de mis recuerdos más olvidados. Vivir debajo de una roca y dormir abrazado de tus huesos. Ya lo sabes, el amor es peligroso para tu corazón. Como las ganas de ahorcar mi lengua para que escupa lo que siente, pues está saturada por lágrimas de saliva y todo lo provoca tu cruel presencia. Soy tu humilde servidor. Sueñan felices los muertos mientras yo sueño y describo su muerte. Cosiéndome el cabello con una aguja sin filo y arrancándome la piel con un filoso cuchillo. Voy a desamarrar esta máquina que me tiene preso y condenado a escribir. Y al mismo tiempo me rescata de mi soledad, haciéndome serio y callado, exprimiendo mis ojos para no dejar de observar todo rojo, todo frío. Mis poros comienzan a toser las toxinas del nuevo día festivo. Me corto en tus labios mientras deslizo tu ropa. Vivir leyéndote la boca y embriagarme con tu sonido. Estar afuera de tus huesos y ser asesinado por haberme dormido. Vivir dentro de tus huesos y dormir recargado a tu sombra, escribiendo lo que he vivido.